¡Y este! ¡Gloria a Dios! 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 Mi hermano Henry nos va a dar lectura porque nos vamos desde ya a la Palabra de Dios, al primer estudio que hacemos acá en el matutino, será en Lucas capítulo 22, ya estamos por el capítulo 22 de Lucas, fíjese usted, le hemos dado a Dios. ¡Gloria a Dios! Vamos desde el versículo 22 hasta el 42. Henry, adelante con la lectura. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorían de ellas y los que están sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre, la grandeza en el servicio, ¿Quién es el mayor? Esa gran verdad que vamos a aprender y recordar en el día de hoy. Usa poderosamente a mis pastores, el doctor Jaime Van Puerta y este grupo de pastores que estamos en este lugar para llevar palabras de sabiduría, de conocimiento, recordando que no sólo de pan viviera el hombre. Te lo ruego Padre Eterno, tu ayuda en el nombre de Jesús y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hoy estamos hablando acerca de la grandeza del servicio. Allá en Israel uno aprende muchas cosas buenas. El que va a Israel se le pegan cosas buenas porque esa gente, esa gente tiene muchas cosas especiales. Allá no es para ninguna persona motivo de tristeza, de vergüenza, trabajar en el aseo urbano. Allá trabajar en el aseo urbano, barrer las calles, es como si fuera médico, como si fuera ingeniero, abogado, pero ellos todos procuran hacerlo con excelencia. Un judío se pone a trabajar de barredor, y a los días inventa una escoba que va a resola. Y entonces vende la escoba, vende la fórmula, vende el secreto y sobran naciones extranjeras que quieren patrocinar, que quieren pagar millones y millones por la escoba que va a resola. Una escoba que va a resola. Y ellos hacen una escoba que va a resola. Eso hacen cualquier cosa, mis amados hermanos. Usted me dirá, hermano Puerta, pero ¿cómo puede una escoba barrer sola? Una máquina. Ahí están esas máquinas. Y la gente se sienta arriba a leer el periódico y la máquina va recogiendo el sucio, lavando el piso, echándole cera y puliéndolo. O sea que es una escoba, una escoba atómica. Allá, amados hermanos, servir es una honra. Por eso Jesucristo, como buen judío, Él nos está hablando acerca de la grandeza del servicio. Servir no es deshonra. Ay, ¿cómo va a ser deshonra? Mire, deshonra es no servir. Deshonra es ser perezoso. ¿Será deshonra, mi Juan, que una vaca dé leche? Oh, no, papá, es una honra. ¿Será deshonra que una mata de mandarina se venga abajo cargada de mandarina? Dulcita las mandarinas. No, deshonra es que no de... Ven, entonces, servir es una honra, es un privilegio y Jesucristo llama eso la grandeza del servicio. Ah, pero si usted sirve de mala gana, mire, ese servicio para usted es una maldición, para usted es un castigo, para usted es una enfermedad, una locura. Para usted eso va a ser una angustia, para usted eso lo va a reventar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el trabajo de mala gana, pero si usted hace el trabajo de buena voluntad, Ah, pasan los años, pasan las horas por encima, los días, la semana, los meses. Yo tengo, estoy predicando desde que tenía como siete años de edad. Empecé a predicar. Me traían los muchachitos y yo les predicaba. Hasta el día de hoy estoy predicando, amados hermanos. Y cada vez me gusta más hacer este trabajo. ¡Aleluya! Cada vez me siento más honrado. No se nos quita nada con servir. Que Dios bendiga a mi nieto Moisés Aponte. Él vino, vio que esas tablas estaban demasiado duras. La gente se sentaban aquí en el matutino, en el matutino, horas y horas. Y salían la gente con las manos aquí agarrándose atrás. Salían porque un gordo pesa, un gordo pesa. Y tener hermanos que soportar ese peso tan grande. Y un día se me acercó y me dijo, abuelo, abuelo, ¿será que? ¿Será que se pueden forrar esos bancos? Yo le dije, sí, sí, claro que sí, Moisés. ¿Cómo crees que se pueden forrar? Me dijo, no, ya yo averigüé por allá. Hay una persona que le hace la tapicería, le pone unos colchones abajo para que la gente se sienta como que están en un gran butacón. ¿Será que puedo hacerlo, abuelo? ¡Dale viaje! Y me dice, hermano, mire, ya los butacones están como si fueran sillones de avión. Provoca sentarse, pero eso sí, no se me queden dormidos. La grandeza, que Dios te bendiga, mi nieto, por esa iniciativa. Hermano, iniciativa es ver lo que hay que hacer. Y hacerlo. Y hacerlo. Eso es la grandeza del servicio. Él no es tapicero, pero vio que había esa necesidad. Y aunque él está aquí, mis amados hermanos, como anfitrión, recibiendo la gente, está en protocolo, pero se dio cuenta que salían la gente por ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Cansaditos de esos bancos tan duros! Porque eran duros como una piedra. Ahora, ahora tenemos un deleite. Ahí lo que provoca es quedarse duros míos, pero no se me pueden quedar duros míos. Nada de eso. La grandeza del servicio. A mí me toca Lucas 22, desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Mira cómo dice el 22. Digan conmigo, a la verdad. A la verdad. El Hijo del Hombre va. ¿Cómo va? El Hijo del Hombre es Jesucristo. ¿Cómo va Jesucristo según este pasaje, mi Juan? Según lo que está determinado. Según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado acerca de Él. El Hijo del Hombre va a la cruz, a la vía crucis, a cargar con esa cruz tan pesada. Le van a echar látigo. Le van a desfigurar el rostro a puñetazos. Le van a coronar con espinas. Le van a desnudar la ropa. Le van a escupir la cara. Le van a clavar las manos. Le van a clavar los pies. Le van a traspasar el costado con una lanza romana. El Hijo del Hombre va según todo lo que está determinado acerca de Él. Pero, ay, ay, ay. Diga conmigo, ¡ay de aquel hombre! ¡Ay de aquel hombre! Por quien es entregado. Por quien es entregado. Mejor le hubiera sido a Judas no haber nacido jamás. Mejor le hubiera sido no haber nacido a Judas. Pero Judas nació. Y le tocó la mala suerte de ser el traidor el que entregó al salvador del mundo. ¡Qué suerte más terrible la del pobre Judas! El Hijo del Hombre va según lo que está escrito acerca de Él. Según todo lo que está determinado, que lo van a matar, que lo van a clavar, que le van a escupir el rostro, que lo van a colgar en un madero, que lo van a sepultar. Ah, pero también está determinado que al tercer día va a resucitar de los muertos. Él no se iba a quedar allí para siempre. Eso era un segmento muy pequeño. Esa copa amarga era chiquitica comparada con esa gloria que esperaba al salvador del mundo. Cuando Él murió, los discípulos sintieron que todo se había perdido. Y Él les dijo, por un poquito de tiempo, ustedes no me verán, después sí me verán, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¡Qué tristeza más grande cuando vieron al salvador vituperado, escarnecido, latigado, desnudo, coronado con espina! Le desfiguraron la cara, puñetazo, ¡qué tristeza más grande! Esa gente se sintieron frustrado, seguramente decía, perdimos el tiempo. Tres años siguiendo a este tipo y tantos milagros que hizo. Resucitaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, le daba el oído a los sordos, limpiaba a los leprosos, caminó sobre las aguas, pero se dejó matar. ¿Cómo es posible que se dejara matar? Ellos no podían entender, pero aquí dice, que Él tenía que ir de acuerdo a todo lo que estaba profetizado acerca del Salvador del mundo. Versículo 23, diga conmigo, entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí. Ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Qué era lo que discutían entre sí en el versículo 23, mi Juan? ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Quién de ellos? Discutían. Yo no creo, yo no creo que sea yo, pero a mí me parece que puede ser fulano. ¿Y por qué crees que soy yo? Ellos discutían, hermano, entre ellos. ¿Quién crees tú que puede ser? A lo mejor, Judá, nadie sospechaba de Judá. ¿Cómo van a sospechar de Judá? Si Judá está al lado del Señor, le mete la mano en el plato. Es el de más confianza, es el que tiene la bolsa con la plata, es el tesorero. Nadie va a dudar del tesorero. No, 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 ese no puede ser. De repente, eres tú, eres tú, Mateo. No, no, yo no, yo qué voy a hacer, yo no soy. ¿Eres tú entonces, Andrés? No, tampoco, yo, Tadeo. Ustedes miren para otro lado. Pero Jesucristo sí sabía quién era. Y Judá sabía que él era el traidor. Mientras que ellos discutían, ¿qué estaría pensando Judá? Hermanos, Henry, ¿qué estaría pensando Judá? Ay, caramba, como que me descubrieron tan rápido. ¿Qué van a coger conmigo? No, no, tremendo. El Mateo dijo que se acercó y le dijo al Señor Jesús, Epa, Señor, soy yo. Jesús le dijo, ay, 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 tú lo has dicho. Jesús, qué cosa tan terrible. Judas sabía que él era el traidor. Sin embargo, amados hermanos, como pensando que el Señor no lo tenía identificado, él le dijo, seré yo maestro. Tú lo has dicho. Y ya el diablo se le había metido, se levantó, salió como un rayo a hacer lo que tenía que hacer, a vender al Salvador del mundo. Y el versículo 24, dígalo conmigo, ¿Hubo también entre ellos? Hubo también entre ellos. ¿Qué fue lo que hubo entre ellos, mi Juan, en el versículo 24? Una disputa sobre quién de ellos serían. Ellos vivían discutiendo. ¿Quién de ellos sería el mayor? No solamente discutían de quién lo va a entregar, sino quién de nosotros será el mayor. ¿Quién va a ocupar de esto? Si le hacen todas esas cosas que están escritas, ¿quién se va a levantar en su lugar? ¿Quién va a ser el jefe de este equipo? Cristo sana número uno. ¿Quién va a hacer los milagros? ¿Quién va a recibir ese poder sobrenatural? Ellos discutían quién será el mayor entre nosotros. Y aunque eso no se discute, hay personas, amados, hermanos, que tienen ese rollo metido en la cabeza. ¿Quién será el más grande? Mañana cuando el hermano Puerta se vaya para el cielo, ¿Quién será el más grande? Yo soy evangelista, yo soy pastor, yo tengo una misión grande. No, no, no. Saquese eso de la cabeza, mi amigo. Saquese eso de la cabeza, porque lo que está escrito, escrito está. El mayor entre nosotros no es el que grita más duro, el mayor entre nosotros no es el que tiene mejor físico, no es el más voluminoso. Si el más voluminoso fuera el mayor, a mi Juan no lo escogerían nunca. Tendríamos que agarrar a Henry Aldana, que parece un Buda, así de gordo, con un barril. Si fuera por la mole, yo creo que el hermano Henry tendría mil puntos a su favor, pero esto no es por el volumen, no es por el volumen, tampoco es por la estatura, esto es por la gracia de Dios. ¡Aleluya! Diga conmigo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy, soy lo que soy, y su gracia, y su gracia, no ha sido en vano, y no ha sido en vano. Esto no es asunto, amados hermanos, de gritar, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Jehová, que tiene misericordia, misericordia, le plazó a Dios escoger a nuestro hermano Juan Luque, que Dios lo bendiga, está haciendo un trabajo muy bonito aquí en los mandatinos, antes no se sabía el grito de victoria, pero ya se aprendió el grito, antes el grito de victoria le salía, pero de lo más feo, y yo decía, ay Dios mío, yo me ponía la mano en la cabeza, y yo decía, Señor, afina, afina a mi discípulo amado, ayúdame Juan para que salga con esa broma, que se le mejore, ahora mis amados hermanos, zumba ese grito, no hombre, con una tremenda vocesona, que Dios bendiga a nuestro hermano Juan Luque, que Dios lo bendiga, quien duda del gran trabajo que está haciendo, y que ha hecho nuestro hermano Juan Luque, quien duda de eso, si alguien duda de eso, amados hermanos, es porque está bien despistado, el hermano Juan Luque recibió, no había ni la mitad de las misiones que hay hoy en día, hermanos, y se han multiplicado, y se han multiplicado misiones centrales, congregaciones, radioemisoras, canales de televisión, que Dios bendiga a nuestro hermano Juan, que Dios lo bendiga, que el gran trabajo que está haciendo, mañana el hermano Puerta se va con el Señor, nadie va a estar peleando aquí, bueno, vamos a hacer una elección, no Señor, aquí no hay elección de nada, porque en la iglesia, el gobierno es vertical, es teocrático, es teocrático, es teocrático, y fue hecho, y fue hecho, el mandó, y existió, y existió, cuantos dan gloria a Dios, gloria a Dios, esta gente, amados hermanos, se estaban peleando, quien será el mayor, quien será el mayor, pues todos estaban pelados, todos estaban equivocados, ¿sabe usted quien ocupó el lugar de Jesucristo? no fue Pedro, no fue Juan, no fue Simón, no fue Andrés, no fue Felipe, ¿sabe quien ocupó? no fue Natanael, ¿sabe quien ocupó? el Espíritu Santo, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Dígalo conmigo cielito, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, no os dejaré huérfano, no os dejaré huérfano, él no dijo, él no dijo, les voy a dejar a Juan, mi discípulo amado, les voy a dejar a Felipe, Andrés, a Natanael, a Bartolomé, a Judas Tadeo, ¡no! les voy a dejar a Pedro, que anda con un tremendo machete en la cintura, ¡no! Él dijo, no os dejaré huérfano, yo les enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros, y será en vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, de manera que el sucesor de Jesucristo, no es el Papa de Roma, ¡no! que Papa de Roma, nada, ni tampoco es Billy Graham, ni es el hermano Puerta, ni es Henry Aldana, ni es Gigi Ávila, ni es Billy Graham, el sucesor de Jesucristo, ¡aleluya, aleluya, aleluya! ¡El Espíritu Santo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, caramba! Toda la gloria sea para el Señor, quien es el mayor, en dos versículos discuten, los versículos 23 y el 24, los discípulos discutiendo, mis amados hermanos, pero que bueno es que cuando cualquier problema se presente, en la vida cotidiana, en un matrimonio, en una iglesia, vayamos a la Escritura, ¿qué es lo que dice el Señor a través de su palabra? En la Biblia usted consigue la solución para todos los problemas, para todas las dificultades, por eso la Escritura dice, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, los discípulos tenían más de tres años con Jesús, y todavía estaban discutiendo, ahora cuando el Señor le dice que Él va a ser entregado, como está escrito, entonces ya la mente comienza a trabajar, ahora ¿quién va a ocupar el lugar de Jesús? ¿quién de nosotros es el mayor? Pedro porque tenía dos barcas, y Mateo porque sabe saca matemáticas, y sabe sumar porque como él cobraba los impuestos, hermanos queridos, que bueno que el Señor está para con nosotros, por eso son tan importantísimos estos matutinos, porque si usted tiene un problema en la casa, usted nos escribe y nos manda un mensaje, y diga, tengo un problema con el marido, porque el marido quiere que yo me vaya para la iglesia donde él se congrega, y entonces usted manda y pregunta, y nosotros a la luz de la palabra, le damos el consejo de Dios, por eso aproveche que Dios en esta mañana está con nosotros, para darnos ese buen consejo, para la gloria del Señor, por eso Jesús dice, en el versículo 25, Jesús le dijo, los reyes de las naciones, se enseñorean de ellas, ¿cómo se enseñorean los reyes de las naciones? No, no, nosotros tenemos que mandar, porque nosotros tenemos sangre azul, ¿cuánto? Aquí en Venezuela no conocemos mucho, de lo que significan los reyes, pero usted va a Europa, que si el rey Juan Carlos, que si el otro rey, que tiene sangre azul, mentira, usted le abre, y es igualito, sangre roja, igual que nosotros, y les mandan los reyes, y los reyes se enseñorean, y Jesús también dice, y los que sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores, los gobernantes, los que son elegidos, a través de elecciones, se llaman bienhechores, aquí estoy, yo soy el alcalde, les hice esta acera, les puse el agua, y entonces quieren que les coloquen, un letrero grande, un aviso, esto lo construyó fulano de tal, para que la gente lo aplauda, porque quiere ser llamado bienhechores, que la gente hable con rimbombancia, del nombre del alcalde, del gobernador, y eso el Señor, nos está enseñando en esta mañana, que es lo que se debe hacer, Jesús dijo, mas entre vosotros, no debe ser así, ustedes son diferentes, ustedes son del reino de los cielos, el reino de los cielos, ha venido sobre vosotros, y las cosas marchan diferente, no va a ser así entre vosotros, si no, ay caramba, dijo Pedro, seguro que me llaman a mí, dijo el otro Juan, a mí me van a llamar, y Jesús le dijo, si no, sea el mayor entre vosotros, como el más joven, y el que dirige, como el que sirve, que bueno es Dios, que Dios nos explica, quien es el que quiere ser el mayor, sabe que los hijos de ese vereo, la mamá vino y habló con Jesús, y le dijo Jesús, Señor nosotros queremos que en tu reino, el uno de mis hermanos, de mis hijos, se siente a la derecha, y el otro se siente a la izquierda, los discípulos cuando vieron eso, dijeron, esta si es una dinamita, como va a querer que Jesús, que nos sentemos, ellos se sienten al lado derecho, y al lado izquierdo, porque estaban peleando, no sabían que el Espíritu Santo, nos iba a colocar a cada uno, en nuestro propio lugar, el dueño de toda la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios, y Jesús, Jesús no se queda así, Jesús es como nos enseña, nuestros pastores de Manopuerta, cuando Jesús agarra un tema, le da como el que le da el clavo, le da y le da, y le dice, no son como los reyes, no son como los gobernantes, no como el mayor y el menor, también Jesús le dice, porque cual es el mayor, quieren saber cual es el mayor, cual es el mayor, el que, y les hace una pregunta, porque el Señor como ven judío, hacía pregunta, cual es el mayor, el que se sienta a la mesa, para que le pongan, su buena comida, su buen desayuno, ay, 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 véngase para acá, mi bebito frito, mi carotita, no digo nada, vamos ayunando, dijo, o el que sirve, y Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa, claro, el que se sienta a la mesa, es el que manda, venga, muévete, manda, y manda, y manda, la mujer de hogar, que me está viendo, sabe que en la casa, el hombre quiere mandar, ese hombre es perverso, pero dígale, quien es el que manda en su casa, y Jesús dijo, mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve, yo estoy entre ustedes, como el que sirve, y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, donde nosotros estemos, nosotros tenemos que servir, porque el Espíritu Santo de Dios, está sobre nosotros, si vamos a limpiar la silla, nosotros vamos a hacerlo mejor que todos, si hay que aplaudir, aplaudimos más que todos, si hay que brincar, brincamos, porque estamos sirviéndole al Señor, Lucas 22 dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás lo ha pedido, para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tu a una vez vuelto, confirma a tus hermanos, estamos viendo acontecimientos, que acontecieron antes de que Jesús fuese crucificado, y aquí vemos una suerte que le tocó a nuestro hermano Pedro, mi amado hermano, que quizás a este hombre le tocó algo tremendo, que fue negociar para que Jesús fuese tomado, en manos de aquella gente pecadora, a aquella gente que hicieron tanto daño a su vida, pero la escritura nos enseña allí, claramente, que Satanás vino para hurtar y destruir, más el Hijo de Dios vino para dar vida y vida eterna, y sabemos y entendemos que allí la escritura dice, que Satanás nos lo pidió a Pedro, pues Jesús expresando la palabra, dijo para zarandearlos como a trigo, y es necesario entender esto, que ahí la palabra en el otro verso dice, que Jesucristo rogó para que vuestra fe no falte en nosotros, yo creo que es de entender esta palabra, en nosotros como pueblo, que la fe en nosotros como pueblo, no puede faltar, porque cuando la fe falte en nosotros, entonces vamos a ser presas fáciles para Satanás, que el Señor lo reprenda, pero si la fe permanece en nosotros, vamos a ser unas personas fieles, y vamos a derrotar las deshechanzas del enemigo, la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huéspedes de las tinieblas, y es necesario entender, que si tenemos fe, y tenemos confianza en Jesús, Satanás no va a poder hacer nada contra nosotros, es por eso el odio, la rabia que Satanás ha emprendido, sobre los siervos de Dios, pero entendamos que mientras que tengamos a Jesús, y tengamos esa fe en nosotros, vamos a ser más que vencedores, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, 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 seguimos, me corresponde el verso 33 y 34, dice de la manera siguiente, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, y Él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces, que me conozco, bueno, vemos aquí, mis amados hermanos, lo que Pedro está diciendo, está hablando fuera de sí, porque Él sabe que, está como asustado aquí, diciendo que, Señor, estoy dispuesto, a ir a la cárcel, y hasta la muerte contigo, pero vemos que, aquí dice el Señor, Pedro, no, no cantar al gallo, antes que tú me hayas negado, tres veces, y vemos esto aquí, con Pedro, mis amados hermanos, y amigos que nos oyen, Pedro estaba hablando, algo como positivo, aunque Jesús le dijo, no, antes que el gallo cante, tú me negarás tres veces, pero, lo que Él dijo, esto le aconteció, vemos a Pedro, mis amados hermanos, cuando fue encarcelado, porque, oh, Él lo profetizó, y más después, vemos nosotros también, a Pedro, hermano, que murió, de esta misma forma, que Jesucristo, murió, en la cruz, murió crucificado, dirá usted, ah, pero murió crucificado, y que bueno, que murió crucificado, la cruz solamente, era un instrumento, de muerte, para todos aquellos, que cometían, graves errores, y por eso, Jesucristo, fue contado, los padecimientos, que estaba, que Él iba a ser crucificado, estaba escrito así, pero, y Pedro, cuando Él habla también, Señor, hasta la muerte, estoy dispuesto, Él murió crucificado, y la cruz, es un símbolo, de muerte, estimado amigo, que nos oye, a lo mejor, usted tiene este símbolo, creyendo, que la cruz, es algo sagrado, la cruz, no tiene nada, de sagrado, la cruz, es un instrumento, de muerte, como puede ser, una espada, como puede ser, una pistola, como puede ser, un fusil, pero déjeme decirle, tiene que salir, de esa credibilidad, que usted tiene, de creer, en esa cruz, que le puede salvar, que le puede ayudar, no Señor, aquí el único, que le puede ayudar, que le puede, ser, darle vida, se llama, Jesucristo, y Él vino, a padecer, a sufrir, esa muerte, de cruz, para que usted, tenga vida, pero tiene, que reconocerlo, tiene, que venir, a los pies, del Señor, para que, sea, esta palabra, sea en usted, una bendición, y le sea, de provecho, para que el día, que usted parta, usted vaya, a la patria, al reino celestial, estimado amigo, hoy le estamos invitando, por medio, de estos matutinos, que usted tendrá vida, cuando usted, acepte al Señor, Jesucristo, y esta es la esperanza, que tenemos, que Jesucristo, es para todo aquel, que en Él cree, Dios te bendiga, Gloria a Dios, 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 Dios, estamos listos, para presentar, nuestra conclusión, de este glorioso matutino, abra su Biblia ahora, en Efesios capítulo 5, Henry, listo para leer la Biblia, estamos listos, ya el Pastor Puerta, también tiene su Biblia abierta, así que listos para leer, la palabra del Señor, zúmbale Henry, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando, y alabando al Señor, en vuestros corazones, dando siempre, gracias por todo, al Dios y Padre, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, oremos, Padre Santo, que estás en los cielos, te alabamos, y te bendecimos, hemos llegado, a la conclusión, correspondiente, al día de hoy, tenemos a nuestro Pastor, con la palabra de sabiduría, el mensaje final, para nuestras vidas, nuestros televidentes, radio oyentes, úsalo, poderosamente, Dios eterno, te lo ruego, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y nosotros, tu pueblo, decimos, Amén. Estamos hablando, mis amados hermanos, andar, como hijos de luz, es una orden del Señor, que nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesucristo, los hijos de Dios, debemos andar, siempre, como hijos de luz, pero, y como andan los hijos de luz, hermano Puerta, de eso vamos a hablar, en el versículo 19, dice, andar como hijos de luz, siempre, hablando con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, alabando al Señor, en nuestros corazones, así quiere el Señor, que nosotros vivamos, como los pajaritos, los pajaritos, usted nunca va a encontrar, un pajarito maldiciendo, usted nunca va a encontrar, un pajarito, cascarrabia, no, el pajarito amanece, cantando, y se acuesta, cantando, así quiere el Señor, que andemos nosotros, los hijos de luz, dice, andar como hijos de luz, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Dios y Padre, en vuestros corazones, o sea que, nosotros debemos vivir siempre, amados hermanos, con una gratitud, en los labios, sea que entendamos, o no entendamos, lo que está pasando alrededor, José no entendía, que al venderlo, sus hermanos, por envidia, era para que el Señor, lo honrara, y lo llevara, para ocupar, el segundo lugar, al lado, del gran Rey Faraón, primera potencia del mundo, nadie se lo dijo, pero estoy seguro, que él, como hijo de luz, no iba maldiciendo, estoy seguro, que él no iba murmurando, estoy seguro, que no iba quejándose, y es que Dios, tiene todo acoplado, Dios tiene todo preparado, ellos lo vendieron, a los madianitas, pero los madianitas, son primos, de los hebreos, ellos son los hijos, son los hijos, de Ismael, el hijo mayor, de Abraham, de allí vienen, los madianitas, de manera que, cuando a él, lo venden, por envidia, seguramente, que esos comerciantes, le preguntaron, que cosa tan mala, hiciste, que te vendieron, esa gente, quienes son ellos, ellos son mis hermanos, y que cosa mala, hiciste, que te vendieron, acaso, violaste, alguna hermana tuya, hiciste, alguna fechoría, le faltaste, el respeto, a tu mamá, a tu papá, porque te vendieron, Dios sabe, todas las cosas, mi corazón, está limpio, delante del Señor, que extraño, hablas bien, y quien eres tú, y quienes son ellos, nosotros, somos hijos, de Jacob, Jacob, ¿cuál Jacob? Jacob, el hijo de Isaac, ¿cuál Isaac? El hijo, de nuestro padre, Abraham, Abraham, pero si ese, es el abuelo, de nosotros, también, hermanos, comenzaron, a conversar, seguramente, que en el, en el trayecto, en todo ese recorrido, seguramente, que él, iba cantando, así como, cantaba David, David, vivía, cantándole al Señor, yo me imagino, que José, iba cantando, ¿por qué? Porque la Biblia, dice, que los que aman, a Dios, todas las cosas, les ayudan, a bien, y aunque no, lo entendamos, ahora, más adelante, lo vamos a ver, con nuestros ojos, cuánto, me persiguieron, en las fuerzas aéreas, me hacían, la vida imposible, me hacían, consejo de guerra, pero, ¿por qué, mano puerta, hacía usted, algo malo? Cargaba, este libro, santo, en mi mano, en lugar, de una botella, en lugar, de andar, haciendo otras cosas, cargaba, la palabra, del Señor, y eso, les molestaba, en gran manera, y mientras, que ellos, estaban murmurando, porque estábamos acuartelados, el hermano puerta, cantándole al Señor, ¿por qué? Porque así andamos, los hijos de Dios, nosotros andamos, hablamos entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, en nuestros corazones, alabando siempre, al Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida, amados hermanos, es una canción, cantamos, no solamente, cuando hay gozo, y alegría, y victoria, sino que también, cantamos, en medio del dolor, ahí está el testimonio, de Pablo y Sila, amarrados, en el cepo, desangrándose, le habían dado, una tronco, y paliza, estaban en la cárcel, de Filipo, pero a la media noche, ellos no estaban, planeando, cómo nos vamos a dar, a la fuga, cómo hacemos, para fugarnos, de aquí, no, a la media noche, dice la Biblia, que hacían, a la media noche, mi Juan, dice la Biblia, que cantaban, himnos al Señor, y todos los presos, les oían cantar, usted sabe, lo que significa, un preso, amarrado, con cadena, metido, en el cepo, sabe usted, lo que es el cepo, las piernas, abiertas, como una equa, amarrado, con cadena, allí estaba, Pablo, y Sila, cantando, himnos, a Dios, y orando, al Señor, y todos los presos, los oían, y a la media noche, hubo un terremoto, se les cayeron las cadenas, mientras ellos cantaban, me parece ver al Señor, descendiendo, arrancándole las cadenas, las puertas salieron voladas, aquella cárcel se estremeció, y el carcelero pensaba, se fueron los presos, mejor me voy a matar, y agarró su espada, para quitarse la vida, pero Pablo y Sila, le dijeron, no te hagas daño, hermano carcelero, nosotros estamos aquí, no nos oyes cantando, no nos oyes orando, y aquel hombre, amados hermanos, humillado, avergonzado, les lavó las heridas, les dio de comer, los llevó a su casa, y les preguntó avergonzado, varones, que es necesario que yo haga, para ser como ustedes, para tener la vida eterna, para vivir cantando, como viven ustedes, yo los oía que estaban cantando, y hacían oración, cantaban y oraban, que necesito para tener la vida eterna, y ellos, le dijeron con pocas palabras, cree, cree, en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú, y tu casa, aquel hombre creyó, y fue salvo, y hasta el día de hoy, allá en Grecia, existe la iglesia, de los filipenses, los filipenses, amados hermanos, se arrepintieron, todo comenzó, con el carcelero, él y su familia, aceptaron al Señor, que es lo que vamos a hacer, al final de este matutino, estaremos orando, por ustedes, para que se abran los cielos, y usted reciba, esto que él nos ha dado, a nosotros, la seguridad, de la vida eterna, vivimos aquí, en la tierra, pero con la mente, y el corazón, son puestos en el cielo, el último versículo, es el 20, donde dice, dando siempre, gracias, por todo, al Dios, y Padre, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, dándole gracias, a Dios, por todo, ¿por qué? porque nosotros creemos, y sabemos, que a los que amamos a Dios, todas, todas, todas las cosas, nos ayudan a bien, me sacó el Señor, de las fuerzas aéreas, pero ahora estoy aquí, con ustedes, feliz, sirviéndole al Dios, creador del universo, salí de aquel infierno, y ahora vivo en la gloria, cantándole al Señor, en nuestros corazones, estás de acuerdo, cielito, amén, 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 el versículo 17 dice, por tanto, no seas insensato, sino entendido, de cuál sea la voluntad del Señor, verdad, por tanto, no seas insensato, hoy día nos está hablando el Señor, a cada uno de nosotros, Él quiere que nosotros seamos unas personas sabias, unas personas entendidas, que hagamos la voluntad de Él, del que nos envió, quien nos envió, verdad, Él dice, yo soy, yo soy el que quiere restaurarte, yo soy el que quiere darte esa sabiduría, yo quiero que tú me busques, una hoja de un árbol no se cae sin el permiso del Señor, si tú estás pasando por diferentes tribulaciones, yo soy el que quiere ayudarte, yo soy el que quiere sacarte de allí donde tú estás metido, verdad, fíjese como dice, del cual sea la voluntad del Señor, nada aquí en este mundo se hace sin su permiso, Él quiere ayudarte a ti que estás en tu casa, depende que estás ahorita pensando, ¿qué quieres hacer? De repente debes estar llorando, no sabes qué hacer, pero aquí estoy yo, te dice el Señor, yo quiero ayudarte, yo quiero llevarte de la mano en todos tus problemas, que Dios te bendiga y Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Me corresponde Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embragueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Amiga y amigo, en el licor no hay nada bueno, por más que la persona piense, que ahogando sus penas en el licor, va a conseguir la solución, déjame decirte que no es así, comienza con una copa, comienza con dos copas, ya después son dos, dos, tres días bebiendo, y entonces ¿qué acontece? Empieza la destrucción en el hogar, empieza la destrucción con los hijos, y cuando viene a ver, ya no tiene ni matrimonio, ni trabajo, ¡Gloria al nombre del Señor! Pero aquel que se embriaga en la presencia del Señor, tiene bendición, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su familia, y aún mayor, Dios bendice hasta mil generaciones, bendice su posteridad, David se deleitaba, se embriagaba, alabando al Dios viviente, Daniel también, alabado sea el nombre del Señor, se deleitaba, allí orando, tres veces al día, allí se embriagaba, con el vino del Espíritu Santo, Pedro y Juan, también se embriagaron, y tanto fue el poder, que Dios derramó en su vida, que se levantó, alabado sea el nombre del Señor, aquel cojo Dios le dio la sanidad, y si tú te embriagas hoy por hoy, alabado sea el nombre del Señor, aún en estos tiempos, Dios levanta a los paralíticos, Dios levanta a los muertos, Dios restaurará los hogares, embriagate, embriagate iglesia, embriagate con la presencia de Dios, el Señor les bendiga. Oyendo estas cosas, seguramente usted se está preguntando, hermano Puerta, ¿cómo hago yo para andar como hijo de luz? Pues muy sencillo, lo primero es reconocer, que somos pecadores, que Cristo murió por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, usted dice, no, eso lo reconozco yo, hermano Puerta, lo segundo es arrepentirnos del pecado, entender, que Dios no quiere la muerte del pecador, Dios no quiere que el impío sea destruido en el infierno, ah, yo tampoco, hermano Puerta, ya vamos dos, la tercera cosa, es que Jesucristo está tocando en la puerta de nuestros corazones, y Él quiere entrar, y Él dice en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él cenará conmigo, barriga llena, corazón contento, Él quiere llenarte del gozo celestial, Él quiere llenarte de ese gozo indecible, que no se puede descifrar con palabras, pero el que lo tiene, lo siente, inclina tu cabeza conmigo, este es el momento sublime, el momento sagrado, cuando tú vas a recibir al Señor, en tu corazón, te vamos a acompañar, aviéndate la mano sobre el corazón, conmigo, inclina tu cabeza, y repite esta oración, diga conmigo, Dios mío, Dios mío, dígalo fuerte, Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, he oído tu palabra, he oído tu palabra, basta ya, basta ya, no quiero seguir, no quiero seguir, la vida de incertidumbre, la vida de incertidumbre, yo quiero vivir, yo quiero vivir, como hijo de luz, yo quiero andar, como hijo de luz, como hijo de luz, Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco mis pecados, yo sé que soy pecador, me confieso pecador, reconozco, que tú eres el hijo de Dios, que viniste a este mundo, que viniste a este mundo, a buscar y salvar, a buscar y salvar, lo que se había perdido, lo que se había perdido, tú nunca pecaste, no hubo engaño en tu boca, no hubo engaño en tu boca, no hubo maldad, no hubo maldad, tú moriste por mis pecados, tú fuiste crucificado, clavaron tus manos, clavaron tus pies, traspasaron tu costado, Te clavaron con espinas Te escupieron la cara Te defiguraron el rostro Todo esto lo sufriste Por mi mandar Yo recibo Señor El perdón de mis pecados Tú moriste perdonando Perdón a los padres Porque no saben lo que hacen Hoy recibo tu perdón Yo recibo a Jesús Yo recibo a Jesús Aquí en mi corazón Para siempre Señor Jesús Ven a mi vida Yo te recibo Como mi salvador Mi único salvador Mi Señor Mi ayudador Mi hermano mayor Mi amigo Mi amigo Para siempre Para siempre Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme escuchado Por haberme salvado Por haberme salvado Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy salvo Soy salvo He recibido a Jesús He recibido a Jesús Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón En la patria celestial Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Señor Jesús Señor Jesús Gracias por salvarme Gracias por salvarme Salva a mis familias Salva a mis familias Salva a mis amigos Salva a mis amigos Salva a mis amigos En la familia de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Y mañana cuando muera Y mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios Vendrán los ángeles de Dios Para llevar mi alma Para llevar mi alma A la patria celestial A la patria celestial Soy de Cristo Soy de Cristo Soy de Cristo Soy de Cristo Y Cristo es mío Y Cristo es mío Dios mío Dios mío Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Sé tú mi padre Sé tú mi padre Para siempre Para siempre Gracias Padre bueno Gracias Padre bueno Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Ahora tengo hermanos Ahora tengo hermanos Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Soy salvo Soy salvo Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Jesús me salvo Jesús me salvo He comenzado He comenzado Una vida nueva Una vida nueva Las cosas viejas pasaron Las cosas viejas pasaron Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Amén